Lo primero que se me pasó por la cabeza cuando me dijeron que tenía cáncer fue que tenía que darlo todo y seguir para adelante, que eso no me iba a frenar. Para mí fue como un proceso, aquí empieza un reto y esto pues hoy empezamos y tenía fecha de fin, para mí tenía fecha de fin. Cuando me dijeron que estaba todo bien, que estaba curada, para mí fue una fase, es como cerrar un ciclo y fue un toque de atención de venga, pues ahora tienes que cambiar un poco el chip y hacer las cosas bien. En el siglo XXI podemos decir que la actividad física, el ejercicio físico, es el mejor tratamiento para cualquier tipo de paciente. Está perfectamente, desde todos los puntos de vista es una persona equilibrada, es una persona positiva, hace ejercicio físico y esto se nota perfectamente en las pruebas y luego los resultados son absolutamente normales, de modo que se puede enfrentar a cualquier reto sin ningún peligro para su salud. La actividad física a mí me ha ayudado en la recuperación, porque ya te digo, yo estuve unos años que sí que me... siempre había hecho mucho deporte, pero me descuidé un poco y retomar el deporte y comer bien, lo llevo muy en serio porque realmente he visto una mejoría increíble. Yo conocí el reto Pelado de Vida a través de las redes sociales. Claro, yo vi que eran mujeres que a mí me representaban, totalmente. Yo no era consciente de que la preparación iba a ser tan dura, tan exigente, que me gusta, porque realmente tiene que ser así. Mi mayor aliado para Patagonia, en las situaciones un poco complejas, soy bastante templada, yo creo que... y además es que siempre saco como algo mejor. Bueno, hoy en el Hospital Quirón Salud de Vizcaya, la verdad que me he sentido muy arropada, pero me ha gustado porque me ha parecido todo muy serio, como tiene que ser, y muy arropada. Me gusta, me ha gustado la cercanía, quizás que somos muy parecidos.